Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a realizar una tarjeta para una fecha especial hecha en filigrana. Bueno, para esto entonces vamos a necesitar varios materiales. Entonces, primero, ustedes van a buscar, pueden buscar ustedes mismos algún mensaje que quieran ponerle a la tarjeta. Yo, por ejemplo, voy a hacer la mía con esta, que es mensaje acerca del Día de la Madre. Pero ustedes también pueden buscar otros para otras fechas o con otro tipo de mensajes. Bueno, igual este yo se los voy a dejar ahí donde dice más. Ahí ustedes pueden encontrar para que descarguen esta plantilla. Vamos a anitar un octavo de cartulina que sea un color así fuerte, un color vivo. Bueno, también aquí vamos a anitar tres hojas de distintos colores de papel iris. Bueno, la técnica de la filigrana es una técnica que se trabaja con tiras de papel. Entonces, esas tiritas de papel, eso lo venden ya, pues venden paquetes de eso. O de esas mismas hojas que yo les mostré, las podemos sacar las tiritas. Bueno, yo les voy también a explicar, este papelito se enrolla como con una herramienta. La herramienta a veces ya la venden hecha. O yo les voy a explicar una manera sencilla de, dos maneras de cómo la pueden hacer. Una, por ejemplo, ustedes pueden hacerla, esto es una barrita de estas de silicona. Entonces, por ejemplo, uno la puede hacer con dos agujas de, por ejemplo, estas son agujas con ojal. Con las que cosen pues los botones. Entonces, se puede, esta nos puede servir para la herramienta. Entonces, nos ayudamos con un alicate para que nos quede firme. O sea, hay que ponerla bien adentro. Y nos fijamos cuando pongamos la otra aguja que no van a quedar muy separadas o muy juntas. O sea, que quede más o menos esta distancia. Entonces, así como esta ya nos serviría esta como una herramienta. Otra manera, por ejemplo, con este, esta de palito. Este se llama madera balso. Esto es una madera, por ejemplo, que es muy blandita. Y con esto hacen mucho lo que son los trabajos de arquitectura. Esto venden la varillita completa de un metro. O, entonces ya uno corta el pedacito que necesita. O también con palitos de bombón. Se le pone estas dos agujitas y acá se le echa silicona. Entonces, por ejemplo, yo los voy a hacer con este de madera balso. Por ejemplo, también se puede con este tipo de aguja, que esto se llama aguja capotera. Entonces usted coloca, se coloca acá, se empuja bien. Y luego, con esta herramientica, acá se va a cortar más o menos en esta parte de aquí. Entonces, cogemos un pedacito de lija y le hacemos acá como en la mitad. Para que no nos vaya a estorbar cuando vayamos a sacar la tirita. Listo, entonces ahora ya les voy a mostrar cómo es que se utiliza la herramienta. Entonces vamos, primero les voy a explicar cómo vamos a hacer unas flores, vamos a hacer cuatro flores de distintas maneras. Estas flores, entonces, vamos a sacar primero unas tiras de dos centímetros. Entonces vamos a sacar de cada una de estas, vamos a medir tres veces de a dos. Entonces, tres de dos centímetros. Si la escuadra no es muy cortica, así como esta, entonces ustedes miden en tres partes. Bueno, y esta del tercer color, entonces de esta sí vamos a sacar. Esta es la medida de un centímetro. Esta es la que nos va a reemplazar la filigrana en caso de que ustedes no tengan. Entonces vamos a sacar siete. O sea, que medimos ya un centímetro. Bueno, entonces, como les dije ahora, lo primero que les voy a explicar es cómo se hacen las flores. Bueno, entonces, primero vamos a hacer... Entonces les voy a explicar varias maneras de hacer las flores. Entonces, la primera que debemos hacer es una flor de un solo color. Entonces, para eso, cogemos dos tiras del mismo color, le echamos colpón así como en un extremo y las pegamos. Entonces miramos que queden bien alineadas. Entonces, esta sería para la flor de un solo color. Luego vamos a hacer... Una flor de... De dos colores diferentes. Entonces pegamos dos tiritas de... De diferente color. Bueno, acá. O sea, que tiras de dos centímetros en total son siete. Tres de un color, tres de otro y una de un color diferente. Bueno, esta no la voy a pegar todavía. Ahora les digo por qué. Bueno, entonces, les voy a empezar explicando cómo se hace la flor con un solo color. Entonces, acá tengo las dos tiras del mismo color unidas. Entonces, esto lo vamos a doblar tres veces. Entonces, doblamos a la mitad tres veces. Entonces, acá va una. Vuelvo y la doblo. Van dos veces. Y vuelvo y la doblo. Entonces, ahí quedarían dobladas. Entonces, doblé. Tres veces. Tres veces se debe doblar siempre. ¿Listo? Bueno, esta tirita tiene dos centímetros de ancho, ¿cierto? Entonces, yo le voy a marcar la mitad. Voy a marcar la mitad, o sea, un centímetro. Y voy a trazar. Entonces, voy a hacer esta rayita. Esta va a ser como la guía hasta donde yo voy a cortar. Entonces, yo voy a coger y voy a empezar a cortar hasta la guía. Si corto muy, si hago los cortes así muy poquito, luego la flor no se me va a abrir. Y si la hago más de esta línea, correría el riesgo de que se me pueda dañar la tira. Entonces, por eso es bueno hacerle la marca para saber hasta donde es. Bueno, y esto lo voy a cortar muy seguido. Derecho. No así en ángulo, sino derechito. Bueno, hay que cortarlo de extremo a extremo, ¿cierto? Entonces, una vez haya cortado todo muy bien, entonces abro la tira nuevamente. Entonces, mire que al haber doblado tres veces la tira, lo que hice fue que me ahorré tiempo en el corte. O sea, ya todo quedó cortado. Bueno, ahora voy a empezar a enrollar esta tirita. Pero entonces, digamos, si la enrollo así abierta, me voy a demorar mucho tiempo. Entonces, yo la puedo enrollar así doblada una vez, ¿cierto? Entonces, cojo la herramienta, esta que yo les expliqué ahorita cómo se hacía. Entonces, pongo el papelito ahí en la mitad. Y voy a ir enrollando esto con mucho cuidado. Me tiene que ir quedando bien derechito esto. Y bien ajustado. Se la voy a ir enrollando. Que me quede bien ajustado. Bueno, una vez yo termine, entonces para sacar esta tirita, la hago así como al contrario un poquito. Y la saco, ¿cierto? Para que no se me atranque. Bueno, a esto le quedan unos... Las dos tiritas estas quedan como sueltas. Entonces, yo le voy a echar... Colvón líquido o silicona para que ya no se me vaya a desarmar. O si no tiene, pues pega así. Bueno, entonces la pego muy bien. Listo. A veces esta flor queda así como salidita, entonces uno la aplana acá un poquitico. Bueno, ya ustedes con los dedos, entonces empiezan a coger la flor y la van abriendo. Bueno, entonces esta sería la flor de un solo color. Entonces ya la vamos como poniendo a un ladito. Bueno, ahora les voy a explicar la flor de dos colores. Una vez mezclada y la otra vez los colores quedan separados. Entonces, ahora les explico en dónde es que hace uno para que queden separados o mezclados los colores. Entonces acá las tiritas hacemos el paso que hicimos en la otra nuevamente, que es doblar esto tres veces a la mitad, ¿cierto? Entonces doblamos una... dos... tres... si por ejemplo ustedes dejaran esto así y no terminan de cortar acá, esto luego no se les va a abrir bien la flor, entonces hay que terminar de cortar todo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer... vamos a abrir la tira completa. Entonces aquí vamos a hacer la flor de dos colores, ¿cierto? Separados. Entonces aquí la tengo doblada en el mismo color, entonces no hay problema. Esta también yo la podría doblar como de esta forma. Y ya entonces voy a... voy a enrollarla con esta otra herramienta que hicimos, que también nos va... nos puede servir. Entonces, siempre se... por el que yo empiece enrollando, ese es el color que me va a quedar adentro. Si empiezo por aquí me va a quedar amarillo. O si empiezo por acá me queda fucsie. Entonces voy a empezar por este. Bueno, este... este de pronto esta herramienta, la distancia entre... entre estas agujitas quedó muy abierta. Entonces, por eso queda como patinando. Pues yo les recomiendo más... que la herramienta sea, por ejemplo, con esta de la aguja capotera, que es más segura. Bueno, listo. Entonces, así como les dije ahora, hay que echarle colpón acá, para que no se nos vaya a desarmar la flor. Bueno, entonces esta... sería la... la flor de dos colores separados. Entonces ya... los abro así. y ahí ya tenemos... por dentro amarillo y por fuera fucsia. Bueno, entonces las vamos poniendo por ahí... separaditas. Ahora vamos a hacer otra... otra flor de dos colores también. Vamos a hacer otra vez los mismos pasos. Entonces primero se dobla tres veces... a la mitad. le hacemos la guía. Bueno, listo. Ahora... esta va a ser una flor con los colores mezclados, ¿cierto? Entonces... para que los colores queden mezclados... ya no se puede abrir la tira así completa, sino que... se enrolla, que queden los dos colores así... como unidos. Entonces... al ir enrollando acá... los colores se van ahí mezclando. O sea que... para que queden mezclados... la tira tiene que estar doblada... con los dos colores... así... uno al lado del otro. Bueno, ya sabe que esto aquí... a veces queda muy alto... entonces se sepa... se aplana... y luego ya... abrimos... con los dedos hacia afuera... y nos queda... entonces... esta sería la flor... con los colores mezclados. Entonces está de un solo tono... los colores separados... y mezclados. Bueno... ya por último... entonces les voy a enseñar... a hacer el girasol. entonces el girasol... sería... una tira de estas gruesas... con una delgadita... de un centímetro. A la tira del centímetro... no se le hace nada... entonces por eso... yo no las pegué. Entonces a la... a esta tirita... de dos centímetros... a esta primero... hay que... hay que hacerle los pasos... de... previos... o sea... hay que recortarla primero. Bueno... abrimos... abrimos la tira del todo... y yo le voy a... entonces esta tirita... la de un centímetro... la voy a pegar... acá en la parte... donde no se cortó... ahí la voy a pegar... y para enrollarlo... entonces se comienza enrollando... por la tira delgada... por este lado... por el lado... por donde no se cortó... ya sabe que cuando... enrolle... debe ser así ajustadito... que se vaya bien... por la línea... no dejarla torcer... bueno... entonces ya está... abrimos otra vez... lo mismo... hacia afuera... entonces mire que... la... la delgadita... queda ahí en la mitad... cierto... y la que abre... es la grande... entonces es el que se llama... el girasol... bueno... entonces ustedes... deben hacer por lo menos... ya una pues... de cada... de cada una... de este estilo... que les acabo de explicar... bueno... ahora vamos con la otra parte... eh... entonces... acá vamos a hacer la tarjeta... entonces... eh... primero se doble al octavo de cartulina... así a la mitad... y vamos... y vamos a pegar... el mensaje... entonces... acá hay varios... eh... pues uno así que... se acomode como... hay que mirar uno... que se acomode como al tamaño de este... que no quede pues muy pequeño... digamos que fuera a ser este... cierto... eh... y para cortarlo... entonces lo vamos... y que quede pues bonito... entonces... eh... esto se llaman tijeras decorativas... estas tijeritas... siempre vienen acá como con un dibujo... ese dibujito... es... como la forma en como se va a cortar la... la tira... por ejemplo yo tengo esta... o... esta... digamos... esta es la forma que va a hacer... yo la voy a cortar con este... bueno... eh... eso entonces se puede pegar así derecho... o si quiero yo lo puedo colocar así en un poquito de ángulo... bueno... entonces ya pegué el mensaje... ahora voy a colocar las flores... cierto... eh... por ejemplo yo puedo colocar dos en esta parte... eh... o puedo ponerle a una acá... eh... o tres acá y acá una... bueno hay varias maneras... eh... les recomiendo... es que... en lo posible... peguen esto con... con silicona líquida... para que no les vaya a caer... bueno listo... eh... ahora... eh... vamos con estas que cortamos ya un centímetro... voy a dejar esta por aquí a un ladito... ahora más tarde... la... retomamos... esa... esa tarjeta... bueno... ahora vamos a... a trabajar con estas tiritas que cortamos de un centímetro... bueno... eh... vamos entonces de cada una de estas tiritas... la vamos a dolar a la mitad... la doblamos a la mitad... y la... cortamos con los dedos... bueno... entonces... cogemos... vamos a hacer dos formas... una... hay una forma que se llama... rizo en UV... que es... usted coge la tirita... la dobla a la mitad... y coge la herramienta... y entonces... esta... lo va a enrollar... hacia afuera... entonces... va a enrollar hacia afuera... casi que hasta la marca... por ahí... hasta acá... siempre... que lo vayan a caer esto... lo hacen al contrario... y lo sacan... bueno... entonces... hacia afuera... la volteo... y vuelvo y hago este mismo movimiento... entonces... este sería... el rizo... en UV... de esto... vamos a hacer... por lo menos... siete tiritas... siete... siete de estas... bueno... y el otro... se llama... rizo en C... entonces... ese... coge la tirita... la dobla a la mitad... pero entonces... este... se... enrolla los dos... hacia el mismo lado... este... que es el que está... más adelante... ese... ese es el que voy a enrollar... casi que... tocando esta marca... casi que hasta ahí... y el otro... va a quedar un poquito... más arriba... más altico... este... se llama... rizo... en C... y este... en UV... entonces... mínimo... para que la tarjeta... nos quede bien... el espacio lleno... tenemos que hacer... 7 y 7 de cada uno... bueno... entonces... vamos a empezar a hacer... la cantidad que les digo... y ahora les digo... como es que lo vamos a unir... que ya tenemos... 7 de cada uno... de estos dos... ahora... vamos entonces... a... a irlos poniendo acá... alrededor de la tarjeta... esto es como si... si fuera a ser una... una planta enredadera... entonces... eh... entonces... es como... como... como que la tirita... estuviera saliendo de la flor... entonces... ponemos una en UV... y la vamos alternando... con una en C... puede ser hacia afuera... o puede ser acá... al contrario... las otras... deben ir quedando... como conectadas... no pueden quedar... así... como separadas... sino... como que fuera... como les dije ahora... como si fuera... una misma planta... entonces... las vamos a ir... colocando alternadas... entonces esta la vamos a poner de tal forma que alcance a tocar parte de esta cuando quedan así muy junticas uno puede coger esto y lo alarga un poquito más para que haga más recorrido entonces por ejemplo acá en esta yo puse 4 en 9 y 4 en C que esto es como más alto y acá entonces voy a poner 3, 3 y 3 bueno ya si quiere uno puede seguir llenando ponerle de caer de coccionar más esto pero pues por lo menos así como la cantidad que les dije 7 y 7 pues ya se ve bien bueno lo otro es que en los espacios entre esto le podemos hacer formitas de hojas entonces voy a sacar de otro color voy a sacar otras tiritas voy a sacar unas 2 o 3 tiritas bueno entonces nuevamente doblo esta tirita a la mitad y la aparto y cojo la herramienta entonces en este caso voy a hacer como una figura en filigrana que se llama la gota entonces uno coge, enrolla primero la tira completa sin hacerle pues mucha fuerza entonces cuando termine se saca de acá se aplana y se deja soltar la técnica de la filigrana es que se vean como estas rachas bueno entonces ahí ya le echo polvón y la pego entonces la gota es que yo cojo y a plano un lado entonces esto sería una gota entonces voy a hacer en total 6 gotas bueno entonces ahora ya ya con las goticas entonces yo ya miro en que espacios así vacíos la puedo poner por ejemplo acá bueno como les dije ahorita con esto de las de los rizos pues se pueden hacer más gotas llenarlo más pero pues mínimo siquiera con 6 ya ya se ve bien la figura bueno entonces espero que les haya gustado no olviden mandarme las fotos bueno que esté muy bien y ya 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 ya